La verdad es que no tengo ningún mensaje para los antiderechos, yo la verdad estoy aquí con mis hermanas para celebrar que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres es una realidad y que aquí estamos, lo logramos, nos costó 5 años, 10, 20. Aborto sí, aborto no, eso lo decido yo.